Hola, hoy os traigo un punto que podemos trabajar cuando tengamos algún problema en la cara, como por ejemplo una odontalgia, nos duela alguna pieza dental, alguna neuralgia facial, también lo podemos utilizar, cuando tengamos una debilidad de la energía, o también sirve para un dolor de cabeza. Es un punto del intestino grueso, y el intestino grueso, junto a pulmón, porque hacen plano, algún día veremos lo de los cinco elementos, el intestino grueso, como el pulmón, se les llama el maestro de la energía, son los que controlan la energía. Y este punto es un punto muy energético, como digo, y se le llama el maestro de la cara, el maestro de la cara. Entonces va a controlar cualquier cosa que tengamos a nivel de la cara, incluyendo también el dolor de cabeza. Solo hay una contraindicación, y es que hay que llevar mucho cuidado de utilizarlo en las mujeres embarazadas, porque es un punto abortivo. Entonces yo os recomiendo, se puede utilizar, se puede utilizar mientras no se tonifique, pero yo os diría que no lo utilicéis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde está situado? Está situado en la mano, y es muy fácil de localizar. Acordaros, cuatro de intestino grueso. Está situado entre el pulgar y el índice. Si abréis la mano, con fuerza, entre el pulgar y el índice, aquí, notaréis perfectamente, perfectamente una oquedad. Se nota perfectamente esa oquedad. Bien, pues ese es el cuadro de intestino grueso. Cogeis, apretáis y masajeáis. Y en la otra mano, igual, buscamos esa oquedad. Y apretamos y masajeamos. Y podemos trabajar, como ya os digo, tonificar la energía en general, odontargias, neuralgias faciales, cualquier problema en definitivo que tengamos en la cara, al ser el maestro de la cara. Ya en próximos vídeos, os traeré más puntos especiales. Es decir, de acción específica. Gracias y hasta luego.